¡Yo! Vale, Jason, hagamos el helicóptero. ¡Ahora me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Vale, Sam! ¡Prepárate! ¡Allá vamos! ¡No! ¡Este güeyito! ¡Qué rabiacito! ¡Sí, enséñanos tus potentes! ¡Va, demuéstranos lo fuerte que eres! ¡Cuidado! ¡Esperad! ¡Estás acabado! ¡Pagarás por todos tus crímenes, malvado! ¡Ríndete al feñique! ¡Reza lo que sepas! ¡Vamos, Jason! ¡Ríndete! ¡La victoria es mía! ¡Cuidado! ¡Ataque! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Guau! ¡Me las vas a pagar! ¡Vamos! ¡Sí, Jason! ¡Sigue! ¡Cuidado! ¡Vamos, Jason! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Mi hora! ¡La comida está lista! ¡Entráis! ¡Qué relajado! ¡Saun! ¡La comida está lista! ¡Iré a buscarlo! ¿Por qué no estás aún en la mesa? No debería andar lejos No debería andar lejos ¿Saun? ¿Qué ocurre? Es Merlin Está muerto Está muerto Y es culpa mía No, no lo es, Saun Por supuesto que no es culpa tuya Daría lo que fuera para que volviese a la vida ¿Sabes, Saun? Hay ciertas cosas que tienen que pasar Aunque no queramos No es justo, papá No es justo Lo sé Lo sé No es justo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Jason! 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 Jason 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 No puedo andar lejos Estaba aquí hace un segundo Jason Seguro que ayuda a ver al payaso Jason 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 No debes alejarte Ya lo sabes Aquí hay muchas Por favor, papá, ¿me compras uno? Me encantaría tener uno Por favor, papá, anda De acuerdo Vamos a comprar un globo Genial ¿Cómo te llamas, campeón? Jason ¿Qué globo quieres, Jason? El rojo Aquí tienes Son dos dólares, señor Jason Espérame Espera a tu padre, hijo Aquí hay demasiada gente Quédese en el cambio Es imposible probarse unos zapatos Con tanta gente ¿Dónde está Jason? Estaba aquí hace un momento Le tomré un globo Y al girarme había desaparecido ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir? Quédate aquí Iré a buscarlo Vuelvo en salida ¡Jason! Jason 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 Wow ¡Mamá! ¡Jason! 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 ¡Cuidado! ¡Jason! 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 Me tenías muy asustado. ¡Jason! ¡Jason! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Jason! ¿Papá? ¡Jason! ¡No! ¡Jason! ¡Jason! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No, Jason! Dios mío. ¡No! ¡Ya, horror! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Quieres hablar un poco? ¿Hablar sobre qué? No sé, sobre tus amigos, sobre cómo van las cosas. No tengo nada que contar. ¿Qué tal las cosas en el colegio? ¿Tu profesora es simpática? Todo va bien, papá. No sé. 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 Gracias.